Recuerda que puedes dejar un like y ayudas al canal a que YouTube me recomiende También puedes suscribirte y activar la campanita en todas Con eso ayudas un montón Amigos, el otro día un subitor me dio una idea increíble en Anime Simulator Y hoy les traemos Kaido vs Kaido en Anime Simulator Ya sabes, dale like, suscríbete y te doy la campanita Empezamos Amigos, creo que ya está españado Ya salió lo que es el boss, así que vamos a ir a matarlo La idea es Kaido vs Kaido Espera que me salga, ya sabes Seguime lo que es playback, ahí hacemos directo, carriamos, ayudamos a matar a los bosses y demás Y recordad, utiliza el código emperador para comprar Robux o Premium Ayudas mucho también a lo que es el canal Código emperador Y vamos a ver si podemos Vamos a ver si podemos derrotarlo Kaido vs Kaido, amigos Es muy poderoso Es muy poderoso Vamos a ver si lo podemos lograr matar Ahí le hicimos mucho daño Nos corremos un poco Bien Creo que lo vamos a poder Pasa que, ¿cuánto se despaunea? Ay amigos, no me digas Me mató Se despaunea muy rápido Le sacó mucha vida Se despaunea muy rápido, amigos Claro, llegamos tarde Llegamos tarde Bueno, no importa Vamos a ver, vamos a esperar a que haga respawn de vuelta Esperamos, amigos, a que respawn de vuelta Y lo matamos Qué lástima, amigos No sé cuánto día le dé que haré Qué lástima Claro Ya son y 34 Pero bueno Amigos Kaido vs Kaido A ver Ahí está Tuki No sé cuánto día Le estamos sacando mucha vida Ahí va Tuk Corremos un poco ¡Olé! ¿Dónde va con ese poder, amigo? ¿Dónde vas, crack? Ahí está De vuelta ¿Lo maté? Ah, no, lo maté 5.000 Oh, amigos Pensé que lo había matado 5.000 de vida le sacamos Le sacamos la mitad igual, eh Bastante bien, eh Bastante bien Eh Así que bueno, amigos Vamos a esperar a que respawnee En una hora Buah, amigos Increíble, eh En una hora respawnea Y bueno Vamos, amigos A ver si lo podemos matar Amigos Seguime en lo que es playback Que ahí hacemos Los streams Vamos, amigos, de vuelta, eh 1 minuto 40 Tentas a lo que es caído Así que Eh Vamos, amigos, directamente A equiparlo Y A ver si lo podemos Lo podemos matar, amigos Yo creo que sí, eh Anteriormente le hemos sacado La mitad de la vida Vamos, amigos A ver Ahora Si lo podemos derrotar Eh Es muy, amigos Esta fruta, la verdad Actualmente Para mí Es la mejor Sí Para mí es la mejor Primero viene lo que es Esta Y después viene lo que es La de fuego Así que por si a alguno Le interesa Pues Bueno, la de fuego, amigos Está Muy bien Está muy bien Así que Eh ¿Cuánto le queda? Un minuto, amigos Vamos Caído versus caído En Anime Simulator Vamos que se puede Pa Cuatro segundos, amigos Vamos a empezar Tengo A ver Vamos a empezar Bien, ahí salió Excelente Tuqui Ahí va Tiramos la zeta Vamos, lo matamos, eh Lo matamos Ojo, ojo Bien, bien, bien Salimos, salimos bien Salimos bien Ahí va Corremos, corremos Bien Esperamos a que tire Lo que son los poderes Volvemos Ahí está Tuqui Corremos Bien Ahí va Ojo Lo tengo domado Caído, eh No, ojo Que me mató Che Lo tengo domado Igual saco mucha vida, eh Lo tengo domado Me cago matando Eh Seguimos A ver De vuelta me pongo lo que es Bueno, lo mío Es el Luffy La transformación de Luffy Y vamos con El caído A ver Le sacamos mucha vida igual, eh Le sacamos bastante La verdad Excelente Eh A ver Volvemos Ahí va Tuqui Ahí va Salimos un poco Tiramos Este El tema que Los poderes de él Son Ojo Bien, bien, bien A ver Ahí va Tornadito Le podemos tirar de vuelta a este Y nos vamos Ahí está No sé si me pegó Me parece que no me pegó Me parece que no Me parece que no No, ahí sí Me pegó Eh, cuánto le queda vida Bien, le queda poco Le queda poca vida Y bastante tiempo Lo matamos Lo matamos, lo matamos No se preocupen, eh Lo vamos a matar A ver Me pongo de vuelta lo que es el Luffy Me pongo lo que es Ahí va Y lo matamos Cien por cien Lo matamos cien por cien Le quedan Le deben quedar como tres minutos Más o menos Eh Así que Dame un segundo Que Tiramos Sí, a menos tres minutos le queda, eh Bastante Salimos Tiramos Ahí va Salimos Bien Le esquivamos el poder Vale, eso no lo pudimos esquivar De vuelta Ahí está Ya lo mató, lo mató, lo mató Ojo Ole ¿Dónde vas? No Le queda No, a menos Le queda poquitísimo Amigo En la que digo En la que digo Ole Me caga matando ¿Cómo es esto? Ya sabe que Nada, amigo brutal Bueno Para Ya lo matamos A ver ¿Te imaginas que me da un poder? Caido Mata Caido Y vamos a ver Si me da Algún tipo de power A ver El que me gusta es el tornado El tornado hace mucho daño Igual Así que Vamos con el tornado Tuki Ahí va Tiramos Este Bien, amigos Bueno, lo matamos, eh 12k de poder 1.5 millones 1k de gemas Y me dio Lo que es Esto Que bueno Vamos por ahora No sabemos para qué Pero bueno Lo matamos Muy bien, eh Lo matamos bastante rápido 2 minutitos Obviamente que Podríamos Fijarnos después Mejor como Puedo matarlo Pero Me encanta La fruta Esta La verdad Demasiado bueno Amigos Demasiado bueno Te puedo reclamar algo Si Este Bien Fichas Ya amigos Con si 100 100 Amigos 100 clavadas Excelente Bueno Entonces Hemos conseguido Monedas Lo que es Sin poderes No conseguí Ninguna todavía Ya no va a salir Auras Nada amigos Ahora estamos Mal Misiones Que tengo A ver Misión La de los Dumbels Y los jugadores Bandidos 1.4 Kill Dos voces Nada más Dos jefes Amigos Y me da Gemas Y coso Ah pero Estos deben ser Los voces De acá Bueno Ya que estoy Matamos a uno Ya que estamos Vamos a matar a uno Así Bueno Por lo menos Te da giro De pasiva Por lo menos Que también Lo matamos Rapidísimo Mira Este lo matamos Rapidísimo Yo normalmente Utilizo Ahí Ahí va Total Amigos Esto es Mira 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 cuando baja La vida Es increíble Mira No 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 Bien Excelente Me faltaría Uno más Y puedo completar Lo que es Uno Y consigo Lo que es Otra Otro giro Bueno Amigos Después Lo vamos A terminar De completar Me dijo Mi amigo Jerry Que hay una misión Para Eh ¿Dónde está el hospital? Acá Allá El día Tiene otra misión Para mí Quiero ver cuánto me da De monedas Y demás Y giros Entre las fuerzas 150k de veces Buena suerte A ver Nada Mira Este da muy poco Va Te da 30k De gemas 6 giros Ah bueno Te da pocas monedas Pero te da 6 giros Bueno Está bien Podría darte 5 millones de monedas Igual ¿Eh? ¿No? Pero bueno Amigos Espero les haya gustado Lo que es el video Los queremos Adiós guapos